Hemos tenido la iniciativa, un grupo de amantes de la ciudad, en crear este evento, la iniciativa fundamentalmente de camping. Digo que hemos tenido porque desde su génesis he estado vinculado tanto a camping como a los profesores de Alicia Martínez y Espidio, que son los profesores que han venido desarrollando el tema de las industrias culturales en Santiago de Cuba, que pienso que es la ciudad donde por primera vez empezó a manejarse ese término con fuerza, de manera de que muchos empresarios de la capital se han interesado. O sea que hemos sido, pienso yo, el motor impulsor para que en estos momentos en Cuba se esté pensando en la industria cultural. La idea del Santiago creativo, un poco también que vinculaba ese concepto, es de ver cómo la potencialidad que tiene la ciudad en todo lo que es la vida y la naturaleza, tiene, tanto en las artes como en la agricultura, como en la cuestión de industria manufacturera. O sea que la ciudad de Santiago de Cuba es una ciudad que tiene el privilegio, que le ha dado la naturaleza de gozar con muchos dones. Este evento que fue el segundo, yo considero que, a diferencia del primero, tuvo mayor crecimiento, pero a mí me parece que para su permanencia futura hay algunos mecanismos que hay que mejorar, como también insertarle con más fuerza y con más definición dirigido hacia la preservación de la condición de ciudad creativa musical. Yo pienso que la música en el evento debe tener una mayor fuerza dentro del orden de lo creativo. Dentro del orden de lo creativo, teniendo en cuenta que se puede crear la posibilidad de crear un concurso de canciones, un concurso de baile apoyado por músicas nuevas. Entonces, ¿qué grabación de las cosas que se graben tiene calidad? O sea, hacer como especie de un cubadisco interno a partir de la creación que anualmente surja. Y así de esa manera vamos robusteciendo el panorama musical de la ciudad en cuanto a que aparecerían nuevos temas, aparecerían nuevos criadores y aparecerían nuevos intérpretes. Eso es una cosa que pienso que debemos insertar dentro del evento. Como también he pensado, se lo transmití a Campi, y a partir de ser ciudad creativa, ya hablando en términos generales, también tenemos que ir al concurso de coreografía para ver cómo ya vamos cambiando los mismos elementos coreográficos y la misma técnica coreografía que estamos viendo hace 50 años. Y así sucesivamente, ver cómo dentro de las artes podemos ir buscando cosas que vayan robusteciendo el concepto general de ciudad creativa. ¿Del 0 al 10, qué puntuación le daría a Santiago Creativa 2.0? ¿Del 0 al 10? Bueno, yo le daría el 11. Gracias por ver el video.